¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos se están pidiendo más de 3 millones por este Ferrari F50 y bueno, como dice el título aquí, el más caro de la historia y bueno, como sabemos se trata de una inmaculada unidad del año 1995 que saldrá a subasta para este mismo mes, el mes de mayo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, muchos fanáticos del mundo del automóvil en general y en particular de la marca Ferrari como yo por ejemplo, coincidirán en que el modelo F40 es uno de los mejores sino el mejor máquina creada precisamente por la marca de Maranello con su imagen confundible y ese bloque turboalimentado tipo V8 que suena como Los Ángeles sin embargo, su sucesor, el F50 era más rápido, más potente y su producción fue mucho más limitada que la del icónico vehículo de los años 1980 encontrar una unidad en perfectas condiciones podría resultar bastante complicado pero de vez en cuando se presentan oportunidades como esta bueno, lo que se tienen las imágenes junto con este artículo noticioso es un Ferrari F50 año 1995 con un estado de conservación excepcional que va a salir a subasta dentro de unos días en Amelia Island no se está ante una unidad cualquiera porque este automóvil puede convertirse en el F50 más caro que se haya vendido y la culpa la tienen cerca de los 3 millones de euros de precio estimado que está pidiendo la empresa de subastas RM Sotheby's no se sabe si va a lograr superar las estimaciones por lo que se está seguro que no va a faltar alguien alguna persona que esté interesada verdaderamente por esta joya automotriz bueno, como sabemos el Ferrari F50 nació con motivo del 50 aniversario de la marca automotriz italiana con cuartel general domiciliado Maranelo su estilo proviene del prototipo Ferrari Mitos año 1989 que utiliza una plataforma modificada del Testarosa así como innumerables horas en el túnel de viento con la casa diseño Pininfarina la forma de este se mantuvo pero el F50 se benefició de un diseño más curvo con una toma de aire profunda en lo que es el capó y un alerón o spoiler como quieran decirle trasero de grandes dimensiones como el F40 que lo precedió su chasis monocasco hecho con fibra de carbono hizo que este automóvil se detuviera su báscula en apenas 1230 kilos y estuviera vacío mientras que sus amortiguadores Feinstein se encargaban de controlar los movimientos de la carrocería bueno, esta máquina italiana no tenía dirección asistida y debajo de su capó en lugar de ubicarse un bloque tipo V8 de 2,9 litros Ferrari instaló un motor de 4,7 litros tipo V12 de aspiración natural cuyas raíces se encuentran en la Fórmula 1 se trata de un motor colocado justo por delante del eje posterior capaz de tener como potencia 519 caballos y como par máximo tenía 471 NM que iban conectados a una caja de transmisión de 6 marchas tipo manual que enviaba que mandaba toda la energía hacia el tren posterior hacia el eje posterior con la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado bueno, como sabemos esta máquina en particular es el número chasis 103992 que fue una de las 55 unidades destinadas al mercado de Estados Unidos con una producción total limitada a 349 ejemplares este es el número 48 y salió de la planta de producción de Maranero el 15 de diciembre de 1995 para que fuera entregado a Ferrari North America precisamente en el estado estadounidense de Nueva Jersey en la ciudad Inglewood Cliff luego de pasar por las manos de Benny Cayola amigo de Horacio Pagani un coleccionista del estado estadounidense de Texas este F-50 tiene registrado tiene registrado 5149 millas lo que equivale a 8283 kilómetros y bueno como sabemos esta máquina viene acompañada por sus manuales de propietario originales facturas, servicios, juego de herramientas techo rígido de dos piezas de equipaje y fotos que documentan las labores de mantenimiento que fueron realizadas la subasta tendrá lugar para el próximo día 22 de mayo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao